No se puede pensar que el desarrollo hoy puede ser un PBI creciendo si el costo de eso es la explotación excesiva de los recursos naturales, la depredación del medio ambiente, la expulsión de comunidades, el despojo, el acaparamiento de tierras, la concentración económica y demás. Todo eso debe formar parte necesaria de lo que entendemos que es un desarrollo. Socialmente equilibrado, geográficamente disperso, que vincula además a sectores muy concentrados pero también con la parte más desconcentrada de la economía y la forma yo diría de desarrollo no mercantil o de mercados no capitalistas como podemos pensar en la economía cooperativa, la economía social, la economía popular, la economía autogestionada que resuelve hoy las necesidades y los derechos de vastos sectores de nuestra población y que han sido olvidadas por el mercado hace mucho tiempo. La ciudadanía argentina y buena parte de lo que vamos viendo en la región ha invalidado ese tipo de crecimiento que se desentiende de qué producir, para quiénes y bajo qué condiciones y creo que hay que volver a discutirlo. Si la ciudadanía argentina ha dicho que no al esquema neoliberal, conservador, de rasgos autoritarios y demás, está claro. Ahora, qué es lo que está convalidando es una situación en disputa. Creo que todos estamos en poner lo mejor de nosotros para por lo menos plantear el debate acerca de qué es lo que queremos que ocurra con nuestro país y nuestro futuro. Estamos hablando de 30 o 40 años de pagos de la deuda externa y tenemos una tradición tremendamente rica de cómo abordar esto, pero que no esté limitada a una cuestión económica, porque no es una cuestión económica, algo que compromete la soberanía de la nación y las condiciones de vida de generaciones de argentinos. Yo no digo acá que la situación sea fácil, hay una institucionalidad global que está pensada para proteger al capital y demás. Lo que me parece es inmoral no afrontar la discusión en serio. Y acá hay que apostar a discriminar cada uno de los actores que están en juego, no solamente de este lado como tomadores de la deuda, sino dentro de los acreedores, porque hay fondos de inversión privado, está el fondo monetario que pasó por encima de todas sus propias condicionalidades para prestar esta magnitud de dinero destinado a la fuga, además. Entonces creo que hay toda una discusión para dar ahí y que no podría ser que se condene previamente a cualquiera que pueda y que quiera plantear la necesidad de discutir en serio esto. Insisto en esto, es un tema económico, pero es un tema fundamentalmente político. Hacen falta, por tanto, negociadores que se pongan al hombro la nación para salir a discutir desde los intereses nacionales qué es lo que ha pasado con eso y cómo lo vamos a sobrellevar en el futuro.